No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Y que todos se enteren de tu querer La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre del corazón